La recuperación económica y logros en educación y salud fueron los temas que el presidente Barack Obama resaltó este lunes en la conferencia de la Asociación Nacional de Gobernadores. El mandatario también instó al Congreso a aprobar el presupuesto de 40 mil millones de dólares del Departamento de Seguridad Nacional. Si el Congreso no actúa efectivamente en una semana, más de 100 mil empleados del Departamento de Seguridad Nacional no recibirán salario. Personal de la patrulla fronteriza, inspectores de inmigración y de seguridad en el transporte se verán afectados. La economía sería impactada negativamente. Varios gobernadores republicanos han solicitado al Congreso que no apruebe el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional si Obama no revoca sus decretos sobre inmigración. Los republicanos insisten en que el presidente carece de la autoridad para permitir que los inmigrantes permanezcan en el país y trabajen en él con autorización legal. Los republicanos consiguieron importantes avances en las elecciones intermedias y ahora tienen 31 gobernaciones, además del dominio de ambas cámaras legislativas. Obama hizo un apasionado llamado en nombre de la clase media. La economía de la clase media es lo que verdaderamente funciona. No solamente deseamos que cada uno prospere en Estados Unidos, sino también que cada persona en esta nación tenga una oportunidad. Este viernes 27 se agotan los recursos del Departamento de Seguridad Nacional. La semana pasada, el gobierno federal postergó sus planes para suspender la deportación de más de 4 millones de inmigrantes que viven sin permiso en Estados Unidos luego de que un juez federal en Texas bloqueó temporalmente el programa, la Casa Blanca ha apelado el fallo. Tony Cano para La Voz de América. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!